Y es así, acá hay que abrirse camino, como lo hace Pepe todos los jueves y durante toda la semana. Pero antes de meternos en cualquier tema político, digo, ¿cómo está el clima? Lo veo ahí con una remerita, una camisita, así que por ahí, por la zona de La Plata, debe estar lindo también. Sí, sí, qué tal. Buen día a todos y a los oyentes. Sí, la verdad que se adelantó la primavera, no sé si el tema es que ya estamos en Bermudas, algunos saliendo fuera del área de trabajo. Así que el esquema del clima también, por ahí no acompaña la rebelión, porque uno a veces los días nublados se pone más enojado. Y bueno, pero hay que aprovechar el sol, si no los cubanos no habrían hecho revolución, o los venezolanos. No, por eso, por eso. No, está claro, sí, sí, sí. Así que estamos también, por eso, empezando ya con uno de los temas. Además, recordar la fecha, a mí no soy amigo de andar mirando el calendario, pero hace muchos años, para nosotros, en el 68, murió John William Cook, el bebé Cook, que tuvo mucho que ver con una visión teórica del momento y del peronismo, ¿no? Es decir, de él, la generación mía, digamos que estábamos en plena formación política, estábamos necesitando también que desde el peronismo aparecieran voces fundamentadas y ligadas a la problemática que se estaba preparando por los años 70 a nivel mundial, ¿no? Estaba América Latina en armas, se consolidaban los países con distintas alternativas al capitalismo, Rusia, India, China, algunos con nacionalismos populares, y nosotros estábamos ahí, y John William Cook fue un insumo teórico muy importante, sobre todo por la disputa sobre el destino del peronismo, ¿no? Él, la frase sintética es el peronismo será revolucionario, no será nada. Para nosotros eso nos integró a toda una militancia que ya venía resistiendo desde el 55, y de alguna manera integró la juventud en ese momento a un movimiento nacional y popular. Venía, el peronismo venía de capa caída en el sentido de que no aparecía una perspectiva revolucionaria, y se intentó, la verdad que la generación del 70 intentó un proceso revolucionario asociado a Cuba, a los países que se independizaban del, por lo menos del capitalismo global, no solamente era el socialismo, pero estaba el socialismo, el mismo perón hablaba del socialismo nacional, así que, y John William Cook fue coherente con su teoría, y hay que nombrar también a Alicia Guren, que era la esposa de la compañera, que representaba ya a la mujer combativa y combatiente también, ¿no? ¿Los conociste vos, Pepe? No, no, no llegué, yo conocí la bibliografía, no llegué a verlos directamente, pero estaban los movimientos previos a la constitución después de las organizaciones revolucionarias que hicieron los 70, digamos, y que yo creo que la resistencia esa más el empuque de la juventud fue el que posibilitó la traída de Perón, la vuelta de Perón, ¿no? Sí, pero vos sabés que una cosa, ya que traés a John William Cook, también yo veía esta mañana, a los 25 años fue diputado, con lo cual demuestra que el hecho de la juventud peronista, que a veces algunos dicen la romantizan, idealizan demasiado, digo, la juventud peronista está en su esencia, porque ser un diputado del nivel que tenía John William Cook para el debate, de haber siempre tenido posiciones de izquierda dentro del peronismo, hablan de una esencia, o sea, el peronismo tuvo un contemporizador que fue el conductor Perón, pero tuvo una izquierda que no es que aparece mágicamente en los 60, tiene toda una construcción teórica que llega hasta el día de hoy, yo siempre me identifico como peronista de izquierda, no me da vergüenza decirlo, y digo, alentando a todo eso, porque hemos tenido teoría, hemos tenido muchos compañeros que dieron la vida, pero además una discusión adentro del peronismo, porque Cook le planteaba a Perón una discusión sin romper el peronismo, le planteaba lo que él entendía que era ese momento, que no siempre Perón coincidía con él, pero digo, esta es la riqueza del peronismo que alguna vez se lo quisieron llevar para la derecha y creer que era neoliberal, y no, está en la esencia nuestra, uno no tiene que contener un pensamiento de izquierda, abrevar en el marxismo y otras cuestiones, tienen que ver con la discusión de aquellos años hasta hoy. Y sí, bueno, por eso, eso es la importancia de John William Cook, y yo tuve la suerte, digamos, de poder usar los textos de William Cook sobre el monopolio y la competencia, los usé para fundamentar mi accionar como presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Néstor, digamos, Néstor y Cristina, y argumenté la aplicación de la ley citándolo a Cook, digamos, que eso en el Ministerio de Economía de la Nación generaba urticaria en muchos sectores en la casa, porque no le citaba, no le citaba a Milton Friedman, no le citaban, si lo citaban era para decir que estaban errados, ¿no? Bueno, ahora estamos, esa pelea sigue, sigue porque es una lucha ideológica que yo creo que estamos en el clímax de esa lucha ideológica en los discursos del presidente, y lo que hay que hacer es el contradiscurso, y en ese tema de los contradiscursos y las noticias falsas, creo que hay que asumir, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es que está en guerra y no sabe. Entonces, el hecho de la guerra híbrida, tal como se está entendiendo hoy en la geopolítica mundial, incluye a la Argentina como tierra de ocupación, digamos, somos botín de esa guerra híbrida para Estados Unidos e Israel, digamos, y justamente es la alianza que eligió el presidente para hacer una especie de ocupación de la Argentina. Yo creo que las dos cuestiones que está haciendo, en lo ideológico, liberar las fuerzas del mercado sería, y en lo otro destruir el Estado con el sano objetivo para ellos de que no haya capacidad de reacción incluso aunque cambie el gobierno, digamos, porque si dura cuatro años este tipo, cuatro años es la destrucción del Estado, y el que venga, aunque tenga ganas de cambiar, si sigue el proceso electoral en forma normal, como sería necesario, pero el desastre que queda es terrible, digamos. Y la guerra híbrida, ya se desapareció la guerra de países con declaraciones de guerra, el tratamiento, digamos, de los prisioneros y demás con códigos de guerra, todo eso desapareció. Y los instrumentos son la manipulación de la información y la manipulación de la población como objetivo, primero, que puede terminar con ocupaciones territoriales, como hace Estados Unidos, que es el país que más invasiones tiene a otros países en la historia de la humanidad, pero en la práctica hay un espacio gris de pelea donde la noticia falsa, la desinformación, que es un objetivo estratégico de ellos, cambiar, digamos, la posverdad famosa que aparece, que es la que se queda instalada a nivel mediático y a nivel del sentido común de la población, todo eso es la etapa que estamos viviendo, de guerra híbrida, y estamos viviendo una guerra híbrida contra la Argentina y su población, porque no podemos separar el Estado de la población que está viviendo ahí, ¿no? Entonces, que se entere la población de que estamos en guerra y que el botín son ellos y el bienestar social que podían tener, dicho explícitamente por el presidente, ¿no? No hay justicia social, es mentira. Entonces, todo lo que se hizo desde la resistencia peronista hasta la recuperación y la vuelta de Perón, y demás, está en crisis y atacado brutalmente por este sector, apoyado por Israel y Estados Unidos, que no van a aparecer acá, es muy probable que no pase todavía las cosas que están haciendo Estados Unidos, como esta locura de mandar en unos chips telefónicos bombas a granel que generaron gran cantidad de muertos ayer o antes de ayer en... ¿En el Líbano? En el Líbano, digamos. O sea, se ve que no tienen límite. No, no hay límite. En su capacidad de daño. No hay límite. Y acá lo hacen por el modelo de guerra híbrida que pareciera que es por la vía pacífica, pero vos ves la presión para que en el río Paraná sea manejado por el cuerpo de ingeniero de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, de los marines, que quieren desembarcar marines en Tierra del Fuego, que si no se opusieran algunos gobiernos y lo denunciaran, desembarcan los marines y no nos enteramos. No porque vayan a atacar al pueblo argentino directamente, sino porque van a ocupar un territorio para ellos sostener su política extractivista, de ocupación de territorios con riqueza. Bueno, lo hacen también, a ver, hay que decirlo, Elon Musk fue habilitado por Sergio Massa, se le dio toda la frecuencia para sus satélites de baja altura para transmitir internet, que es lo que tuvo que pelear Lula hace 15 días contra X, contra Starlink y Elon Musk para que se fuera de Brasil porque se le mete en las comunicaciones. Digo, es así de complejo, por eso es importante que el pueblo se entere que estamos en guerra, que estamos siendo atacados, que no nos tiran bomba, no hay atentados, pero que la política es la misma o persiguen el mismo objetivo. Bueno, eso está, y hay que ir marcando los lugares estratégicos de la disputa en la Argentina, porque, por ejemplo, en Toluín hay un... ¿Vos estuviste ahí? ¿Vos lo viste? Claro, fui a verlo, fui a verlo, sacaron fotos y así nos sacaron corriendo de ahí, porque éramos un grupito chiquito, pero el objetivo de estas acciones directas pacíficas que estamos haciendo con un grupo de compañeros es marcar los lugares de conflicto, como el lado escondido, hicimos una marcha, que estamos pasando una película en este momento, como la defensa de lo que está pasando con el litio, que todavía no ha sido objetivo, como la defensa del trazado del canal de Magdalena, yo creo que tenemos que salir de lo general e ir a lo particular, y en lo particular hay una cantidad de lugares de disputa de soberanía territorial, desde el río Paraná, empezando por la triple frontera que quiere en Estados Unidos de alguna manera bajar sus ejércitos por ahí, hasta la disputa de la navegación del río de la Plata y el canal de Magdalena, como traza en vez del de Punta Indio que va a Montevideo, el de la disputa de la soberanía de las comunicaciones con eso de Toluín, que es un espía instalado en el territorio argentino, pretendido por el magnate Joe Lewis, que está cerca, que tiene controlado un lago entero y una mansión ahí con salida internacional, digamos, ¿no? Eso tiene más hectáreas que cualquier país chico de Europa, digamos, de Lewis ahí, además tiene un ejército propio de gauchos que funciona, entonces, con toda esta... que además no es un lugar solo turístico, paisajístico, tiene energía eléctrica propia, en condiciones de exportarla a Chile, digo, todas estas cosas, parecemos locos los que las decimos porque parecen en forma aislada, pero son reales y concretas, ahora dentro de un ratito vamos con Roberto Reynoso para que nos cuente lo que están haciendo con Aerolíneas sin privatizarla, cómo le están dando a Fly Bondi, que tiene su cabecera en Inglaterra, la explotación de intercargos, digo, todo esto va pasando todos los días simultáneamente y nosotros los que estamos de este lado a veces no damos abasto, por eso nuestros programas lo que hacen es tratar de difundir cada una de estas acciones que van emprendiendo, no es una acción sindical la que el problema que tienen los trabajadores aeronéuticos, es una cuestión política y de soberanía la que se está defendiendo. Bueno, eso, bueno, viene bien entonces que la parte digamos del folclore del peronismo argentino y la teoría que sigue en vigente de John William Cook sirvan de formación para los compañeros jóvenes y demás que googleen ahora que está de moda John William Cook que pongan peronismo y revolución y van a ver que salen una cantidad de cosas a través de los medios de información que también hay que usarlos de día y vuelta, digamos, o sea, yo creo que esa batalla en plena guerra global como estamos ahora y donde estamos mal parados a nivel de la alianza geopolítica que eligió este presidente tiene costos, digamos, y los costos, el principal costo que tiene que fue lo que le costó la caída a De la Rúa fue el tema de los jubilados, así que la generación diezmada está jubilada pero hay muchos vivos todavía y nos van a tener que aguantar, digamos, eso es lo que lo que espero pervientemente, digamos, así que vamos a estar en la... Pepe, ¿tuviste oportunidad de ver el presupuesto 2025? Todavía no. Todavía no, porque, bueno, está en discusión todavía, pero de todas maneras la idea que yo tengo es que ellos no quieren que se apruebe el presupuesto para tener discrecionalidad en el manejo de lo que están recaudando. La ventaja de una especie de dictadura democrática que estamos viviendo es que el presupuesto se ha aprobado requiere autorizaciones explícitas de fondos y como vienen actuando esta gente por el Congreso no van a salir esas autorizaciones explícitas entonces van a preferir que no salga aprobado nada, digamos, y quedan con la discrecionalidad como hicieron. Sí, sí, con la que se manejan en todas las áreas porque dicen no se privatiza Aerolínea, sin embargo están haciendo todo para que se privatice igual aunque el Congreso no se lo haya aprobado. Bueno, la seguimos y la semana que viene seguramente tendremos más datos de lo que es el presupuesto y posicionamientos. Y cómo va la discusión. Y posicionamientos. Pepe, muchísimo. Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Chau, chau.